Consagración al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora María de Sopetrán, día 23 Mi única misión en estos días es traer la unión a todos los corazones y guiarlos a un abrazo con mi Hijo a través de la consagración de mi Inmaculado Corazón. Yo les concederé a todos el realizar este esfuerzo, pero necesito los corazones de ustedes. Oración para la preparación a la consagración María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, queremos responder a la llamada de Jesús en la cruz que nos invita a acogerte como Madre y a recibirte en nuestro corazón. Deseamos consagrarnos a tu corazón inmaculado. Ayúdanos a prepararnos bien. Modela nuestro corazón a semejanza del tuyo. Enseñanos a amar a tu Hijo, a agradarle en todo y a colaborar con él en la salvación del mundo. Haz que seamos una sola alma contigo y así nuestra vida sea luz para este mundo. Amén. Haz que seamos una sola alma contigo y así nuestra vida sea luz para este mundo. Gracias.